al final yo creo que echar un poco un poco de morro al asunto me explico al fin no sé cómo será por allí pero aquí en españa poquito a poquito hay empresas que ya están ofreciendo el puesto de trabajo no dentro de empresas yo de hecho durante mucho tiempo he estado trabajando para empresas como el contable y como todos no pero pero de copi yo entré en todo esto de rebote no sé si lo has visto por ahí que fue un evento una pequeña editorial no y al final pues me acabaron dando una oportunidad pero si no yo supongo que habría repetido un poco el proceso que hice ya cuando saqué copimelo y intenté montármelo por mi cuenta no pues mira una de las cosas que hice fue al principio lo que pasaba es que es muy complicado no porque nadie te conoce nadie sabe qué haces y te tienes que meter ahí dentro de alguna manera no y ya no sólo por el hecho de de ostras a ver si me contratas no del hecho de tú tener un poquito de confianza en ti mismo también de a ver si lo que voy a hacer merece la pena no entonces yo hice dos cosas sobre todo y me ofrecí para trabajar de voluntario en organizaciones sin ánimo de lucro y en fundaciones pues por ejemplo a mí me gusta mucho todo el tema de los perros y los gatos entonces pues en albergues de aquí perros y gatos abandonados yo me ofrecía les hacía el copy de la web de algunas descripciones de los perros de algunas campañas que hacían y esto lo hacía sobre todo para después ir haciéndome un portfolio una serie de servicios que había hecho y poder ir luego a empresas y decirles mira es que he estado haciendo todo esto todo esto todo esto y esto es lo que sé hacer no de alguna manera me permitía pues ir como soltándome tomando también confianza en mí mismo y tener algo que enseñar y después de eso lo que lo que hice fue empezar a ofrecerme a empresas por email que hice que ahora te cuento cómo lo haría ahora yo lo que yo hice fue fue simplemente veía páginas web que están teniendo movimiento que están teniendo movimiento no estas que son simplemente un adorno que se ve no sino estas que se ve que las mueven o que comparten contenido en redes o lo que sea y me he intentado buscar o en la home o en alguna página importante o la página de ventas por ejemplo algún fallito gordo entonces le escribí y le decía mira he visto esto tal tal me inventaba una excusa normalmente oye he llegado a tu página web por lo que sea no para que no fuera simplemente eso y entonces simplemente dice mira he visto esto yo creo que lo podéis poner así luego le explicaba nada que era copywriter y que si en algún momento que y que si en algún momento tenía alguna duda más que se podía poner en contacto conmigo sin problemas pero no le ofrecían los servicios de manera directa ni nada lo que pasa es que cuando tú sueles empezar dando la gente es más fácil que lo diga ostras pues si lo de este chico está bien o me ha partido bien voy a hablarle por lo menos y lo que haría ahora sería ir un pasito más allá y sería buscar empresas que estén haciendo ya publicidad en facebook no sé si lo sabes pero si tú te metes en facebook puedes ver si están haciendo anuncios no en la transparencia la página pues me metería porque porque ya sabes que estas empresas que están haciendo anuncios de alguna manera ya están metidas en todo este mundo online y están dando importancia a la publicidad por decirlo así y buscaría aquellos casos de que sean un desastre los anuncios que tú lo ya sigas esto no va a hacer clic nadie no entonces lo que haría sería simplemente claro igual que antes ponerme en contacto y decirle oye mira he visto estos anuncios que estás haciendo tal 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 creo que podría hacerlo mejor así y a lo mejor les corregiría uno para decirle oye simplemente probarlo en la siguiente y ya directamente por lo mismo ya si les va bien seguro que se vuelven a poner en contacto contigo empezaría así y luego además yo lo que hice de forma paralela fue ir creando contenido en internet para que poco a poco también hubiera gente llegando yo siempre cuento lo mismo en primer cliente lo conseguí porque subí un vídeo de un plátano gigante peluche que gane que gane le puse el ordenador delante y le doble como si fuera mi becario sabes y así una persona de contacto y me dijo hola tal yo pues esta bola claro tampoco es un método súper estandarizado que pueda recomendar a todo el mundo no pero pero fue así y pero vamos luego ya va a seguir creando contenido cada vez que va llegando más más gente si al final el secreto es moverse y cuando te mueves mucho pues yo qué sé pues si envías 50 emails igual 49 dicen que no sabes pero algún algún loco dirá que sí dirá bueno vamos a ver qué nos tiene que ofrecer entonces yo creo que es un poco por ahí y sobre todo perder el miedo que digan que no porque mucha gente me decía que no o no me contestaba y al principio decía pues vaya idiota no estás por lo menos dime que no pero pensé oye es que yo también recibo muchos inmensos al día y a lo mejor me recibo uno como el que estoy enviando yo y pienso que este chico me quiere engañar o lo que sea si no sé lo que es no yo que sé pues con copino pero si me llega alguien a mejor hace dos o tres años me dice soy grow hacker quiero hacer crecer tu negocio yo no sé lo que era el grow hacking no digo pues no directamente o ni contesto entonces bueno pues que hay que entenderlo claro pues mira yo sinceramente yo utilizo google drag no utiliza nada más la hoja de cálculo y en la hoja y el documento de texto yo me organizo la información en la hoja de cálculo por por temas en plan pues yo que sé pues ahora estoy haciendo por ejemplo tengo una cliente que hace página web vale pues he empezado a trabajar hoy con ella me ha enviado toda la info pues me ha enviado un cuestionario que yo le mandé y me lo devolvió y estoy organizando ahora mismo toda la información que me ha mandado en diferente esto para tenerlo hoy ordenado pero no hago nada nada del otro mundo hombre pues utilizo a lo mejor pues herramientas como estas como zoom pues muy a menudo no para hablar con clientes o yo utilizo una herramienta para programar por ejemplo instagram y las redes que se llama buffer que me permite programarla si no estaría pendiente o metriculo todas estas que hay pero así a nivel yo te quiero decir a nivel como un diseñador necesita photoshop por ejemplo yo no utilizo nada nada particular de hecho yo creo que la única herramienta que pago es por google track porque también compro el espacio para poder tener ahí cosas y tal almacenadas y va a hacer porque porque para tener más de dos redes necesitas pagar no pero yo creo que el resto más allá de la web y todas estas cosas no pago absolutamente nada de herramientas yo creo que se refiere un poco que al final cada cliente es un es un mundo mira por ejemplo yo ahora mismo tengo un cliente que es del tema de educación otro que vende vinos otro que que por ejemplo aquí otro que es una empresa de marketing otro que es un servicio un asesor de deporte no entonces pues depende un poco pero también hay gente que se especializa no yo al otro día hablado con una chica que está especializada en negocios sostenibles entonces ella está muy centrada en eso es un poco ver dónde te vas metiendo tú e ir viendo imagínate que te gusta mucho pues como eres traductora de inglés pues especializada en copy en negocios relacionados con el inglés yo que se me lo invento vale pues a lo mejor te resulta más más fácil yo al final yo hace tiempo tenía intención de especializarme y en algún momento me especializaré lo que a mí me pasa es que sinceramente me gusta mucho el cada día una cosa diferente no entonces me lo paso muy bien pero también es mucho más trabajo de investigación si tú estás metido en empresas de tecnología al final todo lo que va sumando cada día de investigar de leer va a estar enfocado en eso yo eso yo he hecho es que te puedo decir que he hecho de todo he hecho hasta cuando empezó esto del COVID hice una empresa que vendía máquinas de ozono para los restaurantes sabes que yo no sé ni que eso existía mira yo lo que te diría para empezar a escribir búscate ejemplos de copies que te gusten en el sentido de pues mira esta publicidad me gusta tal e intenta para el primer caso que tengas o para alguno que tú te inventes por probar intenta ver por qué crees que te gusta y cómo lo podrías adaptar para ello yo lo que muchas veces voy haciendo pues me encuentro una publicidad en instagram ostras me gusta cómo tiene el copy me lo guardo porque a lo mejor luego en tres meses me llega un cliente imagínate que fue una floristería me llega un cliente que también vende flores y digo ostras te acuerdas eso que vi y voy a verlo simplemente para decir vale pues ha funcionado creo que funciona por esto por esto y por esto a nosotros no se encaja no nos encaja pero bueno lo importante es yo creo no empezar nunca de cero sino tener siempre algún tipo de base porque al final tampoco es esto no va de ser la persona más creativa o original del mundo sino encontrar un texto que que funcione con esto no estoy diciendo copiarlo pero sí que sabes que no hay que hacer unos anuncios muy chulos de zapatillas pues mírate por qué funcionan y después vale pues yo vendo zapatillas veganas por ejemplo sin ningún tipo de cosa animal pues vale pues puedo ver lo que hace en él o juntarlo con lo mío y a partir de ahí hacer una propuesta de valor interesante pues eso es una historia creo que cada uno hace hay un poquito un poquito locura yo lo que hice cuando empecé me busqué a todos los copies que yo conocía más o menos de españa y me hice una hoja de cálculo con los precios que contenían por cada servicio y me hice la media y ya está tampoco te dirás que me complique mucho más luego lo que hice fue pues empecé a experimentar un poco decía pues oye estoy ofreciendo lo que sea por lo que sea y de pronto me lo coge todo el mundo muy rápido y ostras igual estoy vendiéndolo muy bajo no entonces lo que hacía es bueno voy a empezar a sumarle 50 euros y así va viendo como como diferentes pero también digo que que es un poco un mundo porque a lo mejor yo me sé imagínate vendes una página de venta yo sé por 200 euros y a lo mejor para un cliente mucho y para otro cliente es poco así que al final poco a poco va subiendo un poquito los precios y no lo sé yo por ejemplo sé que hay gente muy grande que vende cosas súper caras y yo lo vendo yo yo creo que lo hago un poquito más barato pero pero no por nada sino también porque creo que en el precio también está la expectativa no y a mí me gusta trabajar con clientes pequeñitos entonces hay que buscar un equilibrio por ejemplo y cuando a veces trabajo con gente de latinoamérica sé que no le puedo cobrar lo mismo que una persona de europa porque es una locura el otro día hablaba con unas chicas de uruguay para hacer alguna cosilla juntos que ya son community manager y esto y por curiosidad les pregunté claro cuánto es el salario mínimo que tenéis allí no por tener una referencia y me dijeron no sé cuánto y dije bueno ya son euros era unos 300 euros y claro aquí en españa por ejemplo son 900 euros entonces yo te puedo decir que a lo mejor algún servicio por 200 euros está bien para mejor ofrecerle eso una persona argentina o mexicana pues es una locura no entonces hay que ir viendo un poco y luego hay gente que lo cobra por horas que hace directamente pues mira yo creo que este trabajo me llevar 6 horas pues 6 por un precio que me he puesto ahora imagínate 20 euros por 120 euros y luego hay otra gente que es como a mí me gusta más trabajar que es por proyectos simplemente lo miro y digo vale pues es una web y una campaña cuánto podría ser y más o menos pues ya poco basando en la experiencia y en otras cosas que he hecho más o menos lanza un presupuesto yo lo hago así más porque no me gusta trabajar por horas porque al final yo puedo decir a un cliente voy a tardar 12 horas y a lo mejor lo hago en 6 o al revés que le digo que tardo 12 horas y a lo cortado 23 porque no tengo el día porque estoy claro entonces digo en cualquiera de los dos casos seguramente hay uno que está peor de lo que está entonces yo doy un precio cerrado y sobre todo porque hay clientes que me gustan mucho y me puedo tirar horas con una puñetera frase sabes en plan esta frase no está y es una tontería y es simplemente por hacer un poquito más de perfeccionismo yo sé que si doy dos semanas de plazo o tres de estar las tres semanas revisando la que esté bien y si doy una voy a estar una entonces claro es un poco raro todo si yo durante antes hace muchos muchos años trabajaba como corrector de textos aquí también mientras estaba en la universidad y era un poquito igual decías cobro por palabra por lo mismo porque no es lo mismo corregir un texto de una novela sabes que una vez que me tocó un libro que era de psicología aplicado a niños en el recreo que es que no tengo ni idea de lo que están hablando entonces todo una página que me va a llevar pues a lo mejor cinco veces más porque voy a tener que estar consultando cosas tal no sé qué y es un poco ese mismo rollo al final en principio esto no tiene ninguna formación como tal yo no tengo nada yo lo que hice fue cuando me contrataron para redactar contenido que lleva toda la traya de tener blogs y tal simplemente me puse como me dijeron vas a ser redactor y copy y dije y esto del copywriting qué es no entonces me puse a leer mucho y a trabajar mucho vamos a mí nadie me ha pedido nunca dame tu certificado tal de hecho yo estudié derecho y administración de empresas que tampoco tiene que ver luego ya me saqué un máster en marketing pero me enseñaron cero de copy te quiero decir no sino que simplemente entré ahí me fueron cogiendo y pase de un trabajo a otro y decía bueno pues ya está entonces yo no conozco de hecho en el mundo más freelance como traductora a lo mejor entiendo que si te piden algún tipo de certificación pero aquí no te van a pedir nada porque al final se muestra un poco con el trabajo tú lo haces y si sale mal pues dirá pues ha sido una mierda y si sale bien dirá pues perfecto y ya está lo bueno que tiene el copy es que en la mayor parte de los casos el riesgo es cero porque yo que si imagínate que haces el copy para una campaña de facebook van y no y sale mal no hace nadie vale pero como al final el coste por clic es cero euros no entonces no pasa nada o una web que es lo peor que puede pasar que la web no funcione bueno pues se puede ir un paso para atrás y rehacerse no de todas formas es muy raro que dejes algo peor de lo que estaba te quiero decir porque al final gente que te va a contratar muchas veces es gente que no quiere escribir que no le gusta tal y que la tiene hecho un poquito desastre y al principio lo que decía él y me ponía muy nervioso a empezar decía mira peor que de lo que está no lo vas a dejar entonces relájate y trabaja yo te diría yo te diría que le eches morro y siempre con respeto y todo esto no pero le escribes y dice hola tal he visto esta publicidad y creo que no te va a dar resulta con se explica no soy copywriter tal 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 y creo esto yo simplemente prueba con esto la próxima vez a ver si no te ha resultado esta prueba con esta ver que tal luego tengo un compañero que lo que hacía era que se ponía con contacto con las empresas para empezar y decía mira yo te hago el copy en principio te lo hago gratis y si cuando acabes la campaña de facebook por ejemplo la landing o lo que sea en cada momento funciona me pagas lo que tú estimes conveniente y eso también va bien porque al final lo que haces es quitar el riesgo a la persona y te bueno voy a lanzar una campaña y si sale mal es pues no he perdido nada y si sale bien pues le pago un poco y ya lo tengo también agarrado para las próximas entonces al final es eso que es echarle es echarle morro y echarle cara si mira yo cuando con lo del covid aprovecho un montón porque en el 15 de marzo cuando nos enteraron aquí yo dos o tres días antes cuando ya se empezó a ir todo un poco de madre y yo había empezado yo estaba todavía trabajando por cuenta ajena y en copimelo no y fue ahí justo cuando dejé el trabajo porque dije oye mira ya me da yo quería aguantar un poco más porque me quería mudar que de hecho me he mudado ahora y decía bueno pues aguanto hasta nuestro verano que es aquí en junio y me vengo para y nos cambiamos de ciudad no porque mi chica vive en otra ciudad y nos queríamos venir para aquí y dije mira sabes que ya con el comitita del personal ya pasó de estar en los dos sitios y lo que hice fue mucho fue estar mucha cara y escribía a gente para decirle y era verdad decirle mira al negocio sobre todo que está viendo que les está afectando mucho el coite les decía mira lo que voy a hacer estoy haciendo como una cosa gratis que eso hago análisis en vídeo de vuestro copy y os lo mando totalmente gratis para que no tengáis y para salir de esto y lo que ha pasado es que por ejemplo después de que todo se haya vuelto a abrir más o menos un poco pues hay mucha gente que a lo mejor a los dos meses habrá venido para contratarme para que lo aplicase todo eso que le dije que hay gente que lo aplica yo solo sí pero hay otra gente que no tiene tiempo no tiene ganas o lo que sea sí pues yo yo te digo yo vivo solo de esto y vivo bien te quiero decir o sea no soy de los que van enseñando que tiene un lamborghini en la puerta no porque no es así pero pero yo también digo que yo soy una persona que tiene muy pocos gastos en el sentido de que mis vicios entre comillas son café tomar una cerveza con algún amigo alguna vez y libros para leer entonces ni voy comprándome tal ni voy tal entonces pues pero vamos que para que te hagas nada gano más ahora de lo que ganaba cuando estaba trabajando como copy en una empresa que ya estaba viendo solo de eso entonces bueno yo creo que sí y conozco mucha gente que vive también otra gente que le va muy mal las cosas como son y luego hay gente que le va extremadamente bien eso yo creo que al principio la cosa es eso lo que suele pasar es tener poquitos clientes pequeñitos y hay que tener mucho más o menos para poder vivir no y luego pues va subiendo un poquito los precios también porque tú te atreves a subirlos un poco más y está bien yo te digo que desde que empecé en septiembre del año pasado pero bueno desde marzo que es desde cuando ya me enfoque 100% porque hasta entonces al final como estaba las dos cosas pues tampoco era una prioridad en sentido de si me llegaba algo bien y si no me llegaba tampoco estaba buscando como un loco no pero a partir de marzo yo todo lo que ha sido para arriba desde que estaba ya que todas las horas con esto también espero que hay días que trabajo un montón de horas otros días que trabajo menos y es un poco en función de esto pero siempre está llegando alguien normalmente al final no no tranquila depende un poquito de la publicidad yo creo que la yo qué sé imagínate a mí me gusta siempre que todas las publicidades tengan como tres puntos no que es un poco una parte emocional al principio para conectar por ejemplo ahora hemos tenido una clienta que lo que hacía era en colombia vendía un como una especie de asesoría para jóvenes para tener una beca en europa o en eeuu para estudiar el máster o el doctorado vale pues bueno pues entonces ella como ya tiene experiencia con todo esto ya había detectado que había una parte de aventura de querer vivir la experiencia de los chavales no entonces pues empezamos dar un poco por ahí te imaginas vivir una experiencia tal tal como atacando esa parte emocional y luego íbamos un poquito ya la parte racional de bueno pero es que en colombia la situación económica tal el paro juvenil ha bajado ha aumentado tanto tal 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 como para ella bajar un poquito en el sitio de aunque quisiera no te lo puedes permitir pero qué te parece si hubiera una beca de tal tal y luego ya pasamos un poquito a la autoridad que es hola soy tal y yo estudié cuatro veces en el extranjero ahora vivo en bélgica tal como para demostrar que hay algo detrás no y si no hay una fórmula para que tú empieces que te puede servir mucho que es que utilices la fórmula pastor que no sé si te suena pero si no búscalo porque es súper sencilla y es pastor claro es empezar señalando el problema luego agitar lo que quiere decir todo lo que puede pasar si no lo solucionas y yo que imagínate que es que vas a un gimnasio y alguien te dice estás gordo y dices bueno pues me voy a te vas a la mierda no pero si el lugar te dice te sientes cansado no sé qué y todos los problemas de salud que podría tener no como decirle oye si no la reglas esto puede tener una consecuencia la s de solución pues con este gimnasio podrás hacer no sé qué no sé qué no sé cuántos y luego la t es de algún testimonio alguna prueba social de pues yo no sé puedes contar la historia de fulanito o por ejemplo con el asesor que yo trabajo de forma física lo que él cuenta es que era el principio también estaba en poca forma no le prestaba atención hasta que un día decidió empezar a hacerlo y se juega un poquito con esa historia luego está la o que es de oferta de apúntate al gimnasio por decirlo así por tanto 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 y luego la r que simplemente pues haz clic aquí o lo que sea para conocer toda la información búscatela porque te va a servir muchísimo para organizarlo la información no yo igual que contigo muchas veces hay gente que me escribe y luego le digo sí sí nos reunimos y ya especifico mucho siempre lo de gratis porque siempre me dicen pero cuánto me va a costar esto yo que no que no reunimos yo supongo que habrá gente ganando mucho dinero con estas cosas no pero no en mi caso pero lo que te quiero decir es que si tú estás empezando y quieres que te mira algún texto o lo que sea que sin ningún problema nos vamos hablando y yo que sé si quieres en un par de semanas nos reunimos y miramos alguna cosa y no hay ningún problema tú y y